Hoy, 27 de junio de 2019, siendo las 10 horas 50 minutos, se lleva a cabo el acto de fallo de la administración por invitación con al menos 3 personas, número I.O.009.985-130-2019 relativo a elaboración de estudio y proyecto de ingeniería del camino Jalapa, Tolistlahuaca, guión de Xochitlpec, trama del kilómetro 0 y kilómetro 4, en el municipio de Xochitlango, en el estado de Gatero. El acto lo preside el ingeniero César Valenzo Sotelo, director general. Nos acompañan esta mañana por la Residencia General de Carteras Alimentadoras, el ingeniero Arquitecto Juan Carlos Castañón Flores, por el Departamento de Controls y Estimaciones, servidor Camino Campos Ponce. No en el instante de registraros, vamos a llevar a cabo la lectura del fallo y posiblemente la lectura del acto de fallo. Fallo. La convocante lleva a cabo una revisión y análisis cuantitativa y cuantitativa del cumplimiento de requisitos legales, técnicos y económicos, así como la evaluación de las proporciones de los mecanismos binarios para determinar la sorbencia de las proporciones presentadas por los licitantes, en los términos de lo previsto en los artículos 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, 63, fracción primera, 64, 65 y 68 de su reglamento, y como lo dispuesto en la base cuarta de la Comunidad de la Administración por Administración de los tres personas, número IO-009985-630-2019. Por consiguiente, a continuación se describen los resultados del proceso de evaluación de propuestas. La relación de los licitantes que las propuestas se desechan se ha determinado con base de la presión del dechamiento de las propuestas previstas en el artículo 69 de Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y la base décima cuarta. Incisos A. Causales generales de dechamiento y B. Causales de dechamiento técnicas y económicas de la Comunidad de la Administración por Administración de los tres personas, número IO-009985-630-2019, desechar las proporciones de los licitantes que a continuación se indican con la especificación de la causa. El licitante José Carvajal Nieves, número 23, documento aprobado por la convocante, 23.1, la convocatoria, forma 2, incluidos sus anexos y copia del acto de la Junta de Exploraciones. El licitante no presenta copia del acto de la Junta de Exploraciones. Incumple la base cuarta de la convocatoria de la excepción, fracción primera, apartado 1.2, fracción 5, subinciso 5.1. Con fundamento en la base décima cuarta de la convocatoria de la excepción, inciso A, numerales 1, 2 y 6. Seguida Construcciones CASB, numeral 23, documento aprobado por la convocante, 23.1, la convocatoria, forma 2, incluidos sus anexos. Y copia del acto de la Junta de Exploraciones. El licitante no presenta copia del acta de la Junta de Exploraciones. Incumple la base cuarta de la convocatoria de la excepción, fracción primera, apartado 1.2, inciso 5, subinciso 5.1. Con fundamento en la base décima cuarta de la convocatoria de la convocatoria de la excepción, inciso A, numerales 1, 2 y 6. Relación de licitantes que la aprobación resultó solvente, la aprobación de los licitantes que son aceptados por cumplir los requisitos legales, técnicos, así como económicos y de haber alcanzado la solvencia y factibilidad mínima exigidas son las siguientes. Nombre del licitante calificado como solvente, como instrucciones Valkeri S.A.D.C. Vamos a proceder con la lectura del acta de fallo donde se va a conocer el nombre del licitante de propiedad jurídica del contrato, fecha lugar y oro para la firma del contrato. Acta de fallo, que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como 68 de su reglamento. Correspondiente a la legislación por invitación a cuando menos tres personas, número IO-009085-E-130-2019, relativo a la elaboración de estudio y proyecto de ingeniería del camino Palapato, de Chislahuaca, Xochitlpec, tramo del kilómetro 0-3-0-4-3-0 en el municipio de Ghechupenango, en el estado de Guerrero. En la ciudad de Chilpancí, vuelve a los bravos Guerrero siendo las 10.50 horas del día 27 de junio de 2019, de acuerdo con la cita notificada del dictante que participaron en el acto celebrado el día 14 de junio del año en curso, según el acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de esta licitación, y para conocer el mayo de esa secretaría, se reunieron en la sala de usos múltiples, edificios de Planta Alta, ubicado en el doctor Gabriel Leiva Larcon, sin número, burócrata, chimpancino de los bravos Guerrero, código postal 390-0-90, las personas físicas y morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de este acto. Preside este acto el 6-1-2 César Valencio Sotelo, director general del Centro S.T. Guerrero, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39-39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, este acto inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria de la licitación anteriormente referida, entregándose al final copia de la presente acta a los licitantes que asistieron a este acto y que acusan el recibo con su firma. De este acta se vino un ejemplo para consulta de los interesados en el edificio B, Planta Baja, ubicado en el doctor Gabriel Leiva Larcon, sin número, burócrata, chimpancino de los bravos Guerrero, Código Postal 39090, del día 27 de junio al 3 de julio de 2019. Asimismo, se informa que con esta fecha el acta de fallo se difundirá a través de CONCANED. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas, y considerando aquellas que resultaron elegibles, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta-quinta de la convocatoria de esta licitación, resultado de lo cual la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante y fue la sorbente más baja, es la presentada por la empresa Construcciones Valkyrie SADCB, y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a la licitación por invitación a cuando menos 3 personas, número GIO-009985-E130-2019, por considerar que su propuesta con un monto de 439.358 pesos con 76 centavos, incluido el impuesto al valor agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta es un defecto para la empresa Construcciones Valkyrie SADCB, de notificación en forma, y por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente expedido por el SAT, en el que emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo señalado al respecto en la convocatoria de esta licitación, así como firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 10 horas del día 8 de julio de 2019, en la Sala de Juntas de la Dirección General del Centro de S.T. Guerrero, edificio A, primer nivel, ubicado en el Dr. Gabriel E. Balamón, sin número, burócrata Chilpancingo de los Lago Guerrero, código postal 39090, en donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo, conforme a lo indicado en el artículo 48, fracciones primera y segunda de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y 91 de su reglamento, pero invariablemente antes de la firma del contrato, e iniciar los trabajos el día 10 de julio de 2019, los cuales tendrán una nación de 114 días naturales. Conforme a lo dispuesto en la base segunda, apartado segundo y la base decimasexta de la convocatoria de licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los visitantes que lo soliciten, una vez adquiridos los plazos señalados en dicha base. Para constancia y a fin de que surten sus efectos legales correspondientes, a continuación firman en el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación, siendo las 10 horas con 50 minutos del día 27 de junio de 2019. Se informa a los visitantes que de la presente acta se enviará copia a la Dirección General de la normativa correspondiente para su conocimiento.